Hola gente de Youtube, hay nueva actualización en Slav Battles, y en esta agregaron un nuevo guante, este se llama, Wrench, para poder usarlo, requerirás el emblema, Ubercharger, para poder conseguirlo, necesitarás usar el guante Engineer, y a alguien más con el guante de Thor, una vez lo tengas, el Thor deberá usar su habilidad en ti, y tu rápidamente deberás aparecer tu sentinela y golpearlo, una vez hagas esto, te dará el emblema, y el guante. La habilidad del guante te permite bloquear el shitlock de la persona que golpeas, haciéndote más fácil matarla. ¡Gracias!